Hola, soy Jeff T. Villalta y soy parte del equipo pastoral aquí en Su Iglesia Revive. Estoy muy entusiasmado de darle bienvenida a todos los que nos miran, a los que nos han visto las últimas semanas y tal vez los que nos están mirando por primera vez. Y estoy especialmente entusiasmado porque estamos continuando nuestra serie Tentaciones, la cual comenzamos la semana pasada. Y si no han tomado el tiempo para ver el sermón, les animo que tomen unos cuantos minutos, incluso antes de ver este, y chequeen la primera semana. Ya que en ella, nuestra pastora puso el fundamento para todo lo que hemos de tratar las próximas semanas. Y creemos firmemente de que es el conjunto de estos sermones los que les darán a ustedes las herramientas necesarias para poder tener victoria en esta área de sus vidas. Ahora, el día de hoy vamos a estar profundizando un poco en una cita bíblica, una parte bíblica muy conocida para muchos, pero en ocasiones no tomamos el tiempo para ver su importancia. Y es Mateo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 4. En esta parte bíblica estaremos viendo la tentación de Jesús. Y esto es antes que Él comience su ministerio, es antes que Él haga todas las cosas increíbles por las cuales es famoso, es antes de que Él vaya a la cruz del Calvario y entregue su vida por toda una humanidad. Y lo curioso es que el entender este evento o este suceso de Mateo capítulo 4 nos permite apreciar aún con más valor lo que ocurrirá el resto de su vida. Inclusive, nos ayudará a entender cómo es posible de que Jesús, siendo tentado en tantas ocasiones en su ministerio, pudo lograr siempre tener la victoria. Y todo comienza con este suceso en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. Y les voy a decir por qué. Porque Jesús nos va a pintar un mapa de cómo poder lidiar con nuestras propias tentaciones el día de hoy en nuestro tiempo actual. Entonces, ¿qué tal si entramos a la Biblia? En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, quisiera comenzar plantando esta palabra en sus mentes llamada apetito. Y todos la hemos escuchado, sea que la hayamos dicho o la hayamos escuchado de la boca de alguien más. Escuchamos esta palabra apetito y en ocasiones no nos damos cuenta lo que ella es. Y la palabra apetito es algo que nace en nosotros y nos impulsa a tener un deseo por algo en particular. Lo curioso es que hoy en día en la vida que vivimos, casi todo aquello que nos trae alegría, nos trae contentamiento, tiene que ver con la satisfacción de estos apetitos. Son las cosas que comemos, son los lugares donde vamos, son las cosas que tocamos, las experiencias que tenemos. Y inclusive en muchas ocasiones nace de ver a alguien más disfrutar algo. Y de momento ahora lo queremos nosotros y hasta que no podemos satisfacerlo, ese apetito está constantemente gritándonos a voz en cuello. Entonces, el problema es de que la mayoría de ocasiones estos apetitos nunca son saciables o son insaciables. Y aún peor, experimentamos frustración cuando de momento hay reducción en nuestras vidas, cuando no tenemos el dinero para poder comprar la comida que queremos o no tenemos el dinero para poder viajar a los lugares que queremos ir o comprar la ropa que deseamos. Cuando hay reducción en nuestras vidas, la frustración nos lleva en ocasiones a hacer cosas que nunca antes hiciéramos con tal de satisfacer ese apetito. Ahora, la cosa es de que el enemigo de tu alma, el diablo, ha estado estudiando tus apetitos desde el día que naciste. Él ha visto cada palabra que sale de tu boca, cada vez que tus ojos se van hacia algún lado, cada vez que cliqueas algo en la computadora, cada vez que tus oídos se levantan para escuchar con atención a algo que alguien más tiene, está disfrutando o desea, el enemigo ha venido tomando nota de cada una de esas cosas. Y a su tiempo, porque él es súper paciente, a su tiempo el diablo prepara una encarnada, o la palabra correcta fuera señuelos, a hook, a bait, es una carnada, es lo que usa un pescador cuando va a agarrar un pez, ¿no? Me recuerdo escuchar a alguien con quien crecí decir que cada pescado o cada pez tiene su carnada específica. Entonces, de misma forma, el enemigo sabe que cada uno de nosotros tenemos nuestra carnada específica. Tenemos un señuelo que si el diablo lo usa en el momento correcto, especialmente cuando hay calamidad o cuando hay reducción, estamos dispuestos a hacer hasta lo imposible, a arriesgarlo todo con tal de satisfacer ese apetito. En su libro, Alicia Britco dice lo siguiente, dice, Es en la capa del apetito que somos testigos de la habilidad de Satanás de usar su señuelo más efectivo, la gratificación inmediata. ¿Soy familiar? Seguramente esta es una de las mayores debilidades de la humanidad. En nuestros días, somos adictos sin disculpas a lo inmediato. Nos sentimos justificadamente descontentos con la demora. ¿Por qué debemos esperar cuando está en nuestro poder no hacerlo? ¿Cuál es exactamente la pregunta que Satanás le hizo a Jesús? ¿Por qué continuar con hambre cuando está en tu poder alimentarte? Miren, estoy más que seguro que mientras yo leía eso, a muchos de nosotros, porque a mí me pasó, nos pasaron mil cosas en la cabeza que nos metieron en graves problemas porque en el momento lo queríamos satisfacer. Fuera algo del estómago, una hambre física, o sea, una hambre sexual, o sea, una hambre mental, o sea, un apetito que se desarrolló y de momento empezó a consumir nuestras vidas y no podíamos tener la fuerza o creíamos que no teníamos la fuerza de voluntad para esperar. ¿Ves? Cuando el diablo tienta, cuando Satanás tienta a Jesús, él no lo estaba tentando para probarse a sí mismo. ¿Sabe lo que el diablo estaba haciendo? Estaba tentando a Jesús para que él usara su habilidad sobrenatural, porque Jesús tenía el poder para satisfacer su necesidad, que él usara esa habilidad sobrenatural para satisfacer su propia necesidad en el momento, para que así Jesús dejara de sufrir hambre. Ahora, la necesidad parecía lógica. Si tienes hambre, pues satisfacen la necesidad. Y el diablo le estaba presentando una solución buena a una necesidad válida. Pero lo que el enemigo sabía era que esta habilidad de Jesús de resistir su deseo inmediato, más adelante en su ministerio y más precisamente en su muerte, iba a tener que otra vez luchar con este deseo de, haz pasar de mí esta copa. ¿Se recuerdan? ¿Y qué dice Jesús? Más, no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Que es exactamente lo que Jesús hace en este verso cuando dice, escrito está. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? O, yo tengo una opinión de lo que yo quisiera hacer, pero déjame recitar lo que mi Padre Celestial tiene como una opción. No es la que yo quiero, pero es la perfecta voluntad. El enemigo sabía que si lograba que Jesús en ese momento satisfaciese su necesidad inmediata, Jesús iba a continuar haciendo o tomando esta ruta para cada una de las tentaciones que iba a enfrentar en su vida. La forma que respondes a la tentación refleja las decisiones que has hecho en el pasado. Tú puedes deducir lo que es importante para alguien basado en cómo ellos reaccionan o accionan en ciertas ocasiones y ciertos elementos. Porque eso es lo que somos. Somos criaturas que repetimos lo que hemos hecho antes. Ahora, continuaremos cometiendo los mismos errores si no tomamos la pausa fuerte, la pausa difícil en nuestras vidas y dejamos de satisfacer aquello que parece tan necesario en el momento. Es lo que lleva a tanta gente a cometer tantos graves errores que en la mayoría de ocasiones al final dicen por qué lo hice, por qué fui, por qué llamé, por qué contesté, por qué fui a ese lugar. Porque sabíamos, porque sabemos, porque estamos conscientes que en ocasiones la gratificación inmediata trae resultados permanentes. Y de la misma forma, el control temporal nos lleva a fuerza permanente. Jesús sabía exactamente lo que le esperaba. Jesús sabía que en el futuro de su ministerio había gente que lo iba a traicionar, había gente que lo iba a atacar, había gente que lo iba a maltratar y Jesús tenía el poder para vengarse de cada uno de ellos. Y por eso él sabía que en este preciso momento tenía que depender en Dios y en lo que Dios había dicho si es que iba a tener el ministerio que el Padre deseaba que él tuviera. Ahora, tú y yo, lo más probable es que estamos enfrentando una tentación, acabamos saliendo de una tentación o estamos a punto de entrar a una tentación. Y hay ciertas cosas que independientemente de cuál sea la tentación y el apetito que el enemigo está usando para atraparnos, el hook, la carnada que él está usando para mantenernos en su control, hay ciertas cosas que solemos decirnos o excusas o frases que solemos decir que determinan finalmente cómo hemos de accionar. Y tal vez te vas a identificar con una de ellas. La primera de ellas es, Dios está tardándose demasiado. Dios está tardando demasiado. Es lo que mencionó María y Marta, la hermana de Lázaro, cuando él murió. Y le dijo, Jesús, si tú hubieses llegado, más antes mi hermano no hubiese muerto. ¿Sabe lo que ella decía? Te tardaste demasiado. Y tomamos una acción, ¿no? En el Antiguo Testamento hay un personaje llamado Saúl y él hace algo que Dios le dice que no haga porque Dios, o porque en este caso, el siervo de Dios se tardó demasiado. Y en ocasiones esa desesperación de no esperar en Dios nos lleva a hacer decisiones incorrectas. Y cuando ponemos atención a esa frase, Dios, estás tardando demasiado, la realidad no es una cuestión de Dios tardarse. Más bien, es una cuestión de nuestro corazón. Es una cuestión de dónde estamos colocando nuestra confianza y cómo nuestro corazón está en relación con Dios y lo que Él nos ha prometido. Realmente lo que estamos diciendo es, ¿será que Jesús es suficiente? ¿Será que Dios es suficiente? ¿Será que Él va a cuidar de mí? ¿Será que Él se ha olvidado de mí? ¿Qué son las cosas que estamos diciendo en realidad cuando nuestra desesperación nos lleva a cuestionar el tiempo de Dios? ¿Ves? La respuesta de Jesús a esa tentación lo dice todo. Él viene y dice, dice esas palabras, y lo podemos ver ahí en el versículo 4. Respondiendo, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esa tentación del apetito, Jesús decide alinear su hambre y su necesidad y su deseo físico y someterlo a la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, los deseos son fuertes. No son flaquitos y débiles. Los deseos son fuertes. Por eso destruyen hogares, familias, países. Hay países en guerra por deseos y apetitos incorrectos. Por eso tenemos que aprender a someterlo. Jesús dijo, voy a someter mi deseo, que es fuerte. Voy a someter mi deseo, que es entendible. Voy a agarrar mi deseo y lo voy a someter a la palabra de Dios. Tal vez la segunda cosa que decimos es, Dios no está invitado a esta área de mi vida. ¿Saben lo que eso realmente es? Es desear satisfacer nuestros deseos con nuestras propias fuerzas. Es ser nuestra propia fuente de lo que sea que necesitamos. Y es increíble porque nos abrumamos cuando la gente viene y nos pide tanto y cuando la gente demanda de nosotros. Si eres un padre, una madre, si eres un hijo, y de momento te sientes abrumado por todas las necesidades de los demás. Estamos constantemente huyendo porque no podemos ser suficientes para ellos. Y aún así creemos que podemos ser suficientes para nosotros mismos. Mira lo que dice Salmos 119, versículo del 10 al 12. Yo te busco con todo mi corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Eso es súper bonito, ¿no? Él está siendo, se usa la palabra self-aware. Él está consciente de sí mismo. Y Él dice, te estoy buscando con todo mi corazón. Porque el problema está en el corazón, ¿no? Te estoy buscando con todo mi corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Él está diciendo, incluso en la búsqueda de ti, tengo la tendencia a irme a otros extremos. Y continúa en el 11. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito sea, Señor, enséñame tus decretos. Jesús tenía la palabra de Dios en su corazón. Y aquí voy a darle un poco de alivio a alguien. Tú lees la Biblia y dices, no me puedo memorizar los versos. Alguien lee, a mí me ha pasado, ¿no? Leo capítulos y después mi mente se fue por un lado y digo, ¿y qué leí? ¿Ves? Pero lo lindo es que Dios no nos dice que nos aprendamos la Biblia. Podemos y debemos. Pero si no nos aprendemos los versos de memoria, guardémoslos en el corazón. La asignatura no es memorizar. La asignatura es guardar. Y en el momento adecuado, esas palabras salen de nuestro corazón. Noten que Jesús nos dijo en el versículo 5 de Mateo. Él no dijo eso. Él solo dijo lo que Dios dijo, ¿no? Porque es atosorar y en el momento indicado ha de salir. Y como dice la Biblia, la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús tenía en su corazón la palabra de su padre. Y en el momento adecuado esa palabra salió. Él sabía que la palabra de su padre tenía más poder que la opinión del enemigo. Él sabía que la palabra de su padre tenía más poder que el deseo de su corazón. Él sabía que la palabra de Dios tenía más poder que el apetito y el anzuelo o la carnada que el diablo podía haber presentado. Yo no estoy seguro que estés pasando en este momento. Pero de algo sí estoy seguro. Que la palabra de Dios, que Dios tiene una palabra para ti y esa palabra es más fuerte que lo que estás atravesando en este momento. ¿Ves? No solamente la palabra de Dios es algo bonito para colgar en tus paredes. No solamente la palabra de Dios es bonita para ponerla en una calcomanía en tu carro. O para que sea un post diario en tu Instagram o Facebook. La palabra de Dios es más que un backdrop en tu reunión de Zoom. La palabra de Dios es poder. La Biblia dice que es activa y tiene el poder para darte la victoria en tu vida. Y si fue suficiente para Jesús, debe ser suficiente para nosotros. La tercera cosa que tal vez se puede decir es esta. Hacer que Dios satisfaga esta necesidad o deseo es demasiado trabajo. Darle a Él que me ayude en mi necesidad es demasiado trabajo. No voy a poder. Ahora, nuestros deseos o nuestros apetitos quieren ser la fuerza impulsora en nuestras vidas. Si le diéramos a nuestros apetitos la llave para nuestras vidas, nuestros apetitos estuvieran felices. Por eso guerrean contra nosotros. Y cuando tú le das tu vida y las pones en las manos de tus apetitos, la mayoría de ocasiones tendrás como resultados grandes y catastróficos eventos. Nuestros apetitos están envueltos en casi todos los errores que hemos cometido en nuestras vidas. Y el problema es que esos apetitos y esos errores traen sentimientos. Y esos sentimientos comienzan a guiar nuestras vidas. Y si usted sabe, si usted ha vivido la vida un poquito, sabe que no podemos vivir nuestra vida basado en sentimientos. Porque los sentimientos se mueven, cambian. Por eso es mejor basar nuestra vida en la verdad, en la palabra de Dios, que no cambia, que es eterna. La Biblia dice que Dios no cambia y como Él no cambia su palabra, no cambia. Pero si seguimos poniendo atención, si seguimos escuchando, si seguimos guardando y haciendo propios los deseos de nuestro corazón, nos encontraremos que algún día perderemos el control de nuestras vidas y que nuestros deseos comenzarán a dictar todo lo que hacemos. En 2 Corintios 10, versículo 4 al 5 dice, Las armas con las que luchamos no son del mundo. Otra versión dice, no son carnales, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Note como en 2 Corintios 10, versículo 4 al 5, todas las cosas que mencionan ahí, con las que estamos luchando, tienen que ver con nuestra mente. Dice destruir argumentos, altivez contra el conocimiento, llevar cautivo los pensamientos. Note de que todo comienza acá. Es lo que estamos pensando y de momento lo que estamos sintiendo y finalmente lo que estamos haciendo. Pero tenemos que agarrar eso y someterlo a Dios. Y cuando yo pienso en someter, yo pienso en los luchadores, en Macho Man y Hock Hogan de la W, para mí era WWF. Y me recuerdo que los músculos grandes de los luchadores agarraban el pescuezo, la nuca, el cuello del otro luchador hasta que lo dormían, ¿no? Y eso es lo que Dios nos está invitando a hacer. Es que no con nuestras fuerzas, pero con sus fuerzas. Sometamos nuestros pensamientos, sometamos nuestro conocimiento, sometamos nuestros argumentos a Dios. Quiero concluir con este verso, uno de mis favoritos en toda la Biblia. En Salmos, capítulo 37, versículo 4, dice, Le quiero decir por qué me gusta ese verso. Me gusta porque el texto no está diciendo que si tú te deleitas en Dios, Él te va a dar todo lo que tú deseas. Eso no es lo que está diciendo. Él está diciendo que si tú vienes y te deleitas en Dios, si tú haces de Dios tu deleite, y ¿saben qué es un deleite? Es la satisfacción de algo. Es si Dios se convierte en tu deseo, si Dios se convierte en lo que tú amas y deseas y con quien tú encuentras felicidad, entonces Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Él te va a decir, aquí están tus deseos. No lo que tú deseas, pero lo que tú debes desear. Y de momento algo comienza a cambiar en tu vida. Y las cosas que antes perseguías en línea y que querías postear por el simple hecho de decir, lo hice o fui o lo comí o lo compré, comienza a cambiar. Y como hombre comienzas a ver la vida diferente y te das cuenta que las cosas que llaman tu atención o llamaban tu atención antes y ponían en riesgo tu familia, tu hogar, tu carrera, tu ministerio, ya no son importantes. Y te das cuenta que la posición por la cual estabas poniendo en riesgo todo lo que es importante para ti, para ella no es tan importante. Porque encontraste en Dios tu fuente de deleite. O sea, el día de hoy quisiera animarte a decirte que no eres la única persona que lidia con apetitos. Y quisiera animarte a decirte de que no eres el único a quien el diablo toma el tiempo para crear carnadas o señuelos para atraparte. Y te quiero animar diciéndote que no eres el único que está ahorita luchando con tensión interna entre hacer aquello inmediato y tener la tranquilidad y confianza en Dios para aguantar el proceso y madurar. Pero después de todos esos alivios que te he dado te doy este reto entrégaselo a Dios sé honesto con Él tráeselos a Él y si tienes un grupo de comunidad un grupo de vida incluso mejor compártelo no cargues esa carga solo compártelo con tu grupo tráiganlo a Dios sometanselo a Él arrastrenlo hasta ponerlo a los pies de la cruz y mirando a Jesús quien es el supremo ejemplo de quien resiste la tentación podamos decir las palabras de Jesús las palabras que dijo en Mateo al comienzo de su ministerio y las palabras que Él dijo al final antes de subir a la cruz lo que tú tienes para mí es más importante que lo que yo quiero para mí hoy lo que tú tienes preparado para mi futuro es más importante que la necesidad inmediata que quiero satisfacer hoy. El día de hoy te invito te invito a que sometas a Él todos sus apetitos y así puedas tener victoria sobre la tentación Dios les bendiga